Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a seguir con las misiones principales de Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? En este caso vamos a continuar con E.B. Fry y vamos a hacer de la secuencia número 7, cambio de planes. Ah, por cierto, una cosilla que a lo mejor, esto no importa ni siquiera un cojón, ¿no? Pero como iba a hacer las misiones secundarias un poquito de... fuera de cámara, ¿vale? Entonces era para mostraros que ya he desbloqueado todo el mapa, es decir, ya todos los condados, bueno, todas las zonas estas, los distritos, ¿no? Ya están conquistados todos al 100%. Bueno, eso era simplemente para que vosotros lo supierais, ¿vale? Venga, cambio de planes. Surge una nueva revelación en la búsqueda del sudario del Edén de E.B.Y., ¿vale? Y esto es lo principal, el sudario, el sudario que siempre va E.B.Y. detrás de él. Lo otro, en la anterior misión, era simplemente porque mi hermano es un cafre y la ha liado. ¡Ay! A ver... Dígame una vez más a dónde vamos. Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que tu llave. Fecha, 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta... Alteza, le presento a la señorita Ibi Fry. Señorita Fry, el marajá Dulipsin. Un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Por supuesto que no. Lo imaginaba. De hecho, creo que hay un DLC en el Assassin's Creed este del Syndicate que precisamente creo que a lo mejor podría ser una serie de misiones con este tío. Vamos a necesitar un plan. Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura. Oh. ¿En serio? Por ti, Ibi. Sin duda. Ay, el enamorado. Dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos. Y nos reuniremos en el tren. Cariño mío. Ibi. Tenga cuidado. Ay, que a Ibi también le gusta. Ay. Vale. Son... Usa dos veces a Henry como distracción. Vale. ¿Y cómo utilizamos a Henry como distracción? A ver. ¿Cómo lo utilizamos? Se supone que yo debo de caerme, ¿no? Ahí hay un... Eso de allá abajo. Ese, ¿no? Es un charco. ¿Qué es? Pero supuestamente me deja caerme, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Alá, la virgen. Vamos a ver. Y entonces, una vez aquí... ¿Cómo quieres que...? A ver. ¿Cambiar a Jacob? No. ¿Y cómo utilizo yo a...? Es que no sé si a lo mejor con la T. Es que no lo sé. Usa dos veces a Henry como distracción. Yo qué sé. A ver. A lo mejor sale mal y tenemos que volver a repetir la misión. Pero a lo mejor con el silbido, ¿puede ser? ¿Con la T? A ver si este se da la vuelta. Es que se ponen a mirarse de cara. Y ahora cuando este vuelve y ya está más cerca... El otro vuelve a mirar hacia la campana. Y así no hay quien mate a este, ¿eh? Hombre, este sería el momento para salir por allí. No, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a señalar todos los que haya por aquí cerca. Por ahí hay otro. Ostras, esto por arriba está petado, ¿eh? Henry. En serio, hace falta, ¿eh? Henry lo que tendría que hacer sería limpiar todos los techos. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una cosa. En cuanto este vuelva a su posición, voy a intentar salir del árbol. Por aquí, sí, sí. Venga, ahora, ¿no? Venga, ahora. Ponte aquí como el que no quiere la cosa. A ver. Una vez aquí ya podemos ir cargándonos por lo menos a algo, ¿no? A este tío nos lo tenemos que cargar. Como sea. Bueno, a ver. También tenemos los dardos, ¿eh? Ahí se es que me ha visto. Vamos a subir para arriba. Que se pelean entre ellos. Esta sí. Henry. Haz algo útil, tío. No. Bueno, ya se supone que... Ya no eres un problema. Ya no eres un problema. Vamos a ver. Vamos a ir saqueando... Porque es que tengo falta... Faltita de cuchillos, ¿eh? ¿Abrir? Ay, pero esto es un cofre normal, ¿no? No, no. Esto lo quitamos de aquí. A ver, Henry, tío. Necesitaría tu ayuda, de verdad, ¿eh? Coño. Dilo más alto. Es que ahí está. Arriba y otro. Vale, vale, vale. Vamos a coger todo lo que tengamos. A ver si hay alguna suerte de algún cuchillo. A ver. Entonces, la siguiente zona que hay que investigar sería por allí. Vale, vale, vale. Ahí hay tres. Cuatro. Cinco. Hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes. A ver. ¿Y yo cómo utilizo a Henry, tío? No lo entiendo. Acércate, anda. ¡Ay! Que te ha puesto el cristal. Ahora, esta ya... Finiquita. A ver, había un cuerpo por aquí metido, ¿no? ¿No? ¿Por qué me había parecido ver un cuerpo por ahí en mitad? A ver, Henry. Hablar. Ah, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar con él. ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal, provocaré una pelea con los guardias y usaré una bomba de humo para escapar. Y entonces yo aprovecho la confusión. ¿Listo? Por supuesto. Vale, había que hablar antes con él. Se supone, ¿no? ¿O qué? Pero, ¿cuál es la señal? A ver. ¿Cuál se supone que es la señal? Usa dos veces, ¿no? Pero es que no sé cómo. A esos dos me los puedo caer. Ah, distraer, distraer. Joder, de puta madre, tío. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo me lanzara como estábamos antes. Espérate, vamos a ver. Vamos a hacer un simulacro con pocas personas, ¿vale? Entonces, yo voy a... Voy a decirle que me distraiga a esos dos. A ver qué es lo que hace. Que no entiendo muy bien qué es lo que él va a hacer. Van a ir a por la campana. Y ha huido, ¿no? Vale, joder, qué pedazo de bomba de humo, ¿no? Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Entonces, a ver, esto lo tengo saboteado, ¿no? Vayamos a pocas, sí, ¿no? Esto lo tenía ya saboteado. Menos mal, porque si no, creo que hubiese llegado y le hubiese dado la campana. Vale, entonces, lo hemos utilizado una vez. Lo tenemos que seguir utilizando una segunda vez. Entonces, la verdad es que va muy rápido a por la campana. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser intentar aterrizar en la campana, ¿no? A ver. Aquí no hay un lugar donde yo caerme. No, ¿no? O sí. No lo sé. Ah, bueno, puedo meterme por ahí atrás. Y estos son de 7, ¿eh? Ojo. Espérate. Creo que con los de 7 puedo hacer una cosa. Sí. Puedo, 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 puedo. Sí, puedo, sí. A ver, no seáis bobos, no os matéis entre vosotros. A este, a este lo vamos a utilizar para que me lo distraiga, ¿eh? Porque si no, nos vamos a quedar aquí sin... No haganme. Total, si es... No. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vamos a sabotearlo. Vale, y aquí se supone que tenemos que buscar... A ver. ¿Este? ¿Este qué está haciendo por aquí? A ver, hemos... A ver, encuentra los documentos. Vale, se supone que los documentos están aquí, arriba. Aquí arriba, vale, vale, vale. Pues ni siquiera me había dado cuenta, ¿eh? R, entrar, por favor. A ver, aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Pues entonces, venga, vamos a seguir. Hacia el otro punto. Vamos, por aquí, ¿no? Por aquí, arriba. Entra, 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 por favor. ¿Este es un tío? Sí, ah, pues mira. Y abrimos este. No, ¿dónde están los planos? Secuestra a un templario cercano, pues... Pues no he dejado demasiado, ¿no? Justamente este está pasando por aquí. Vamos a ver. Vamos a secuestrarlo. Se lo juro, señorita. No sé dónde lo han llevado. ¿A quién? Al hombre que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry. ¿Y los planos robados dónde están? No tengo ni idea de eso. Los planos. La misión. Encuentra a Henry. ¿Qué le ha pasado al pobre? Este le vamos a noquear. Vale. 53 metros. Venga, vamos a ver qué es lo que le ha pasado al pobre Henry, tío. A mi amor, tío. A mi auténtico amor. Vamos a ver. Encuentra a Henry. Ostras, tío. ¿Y esto? Estos son los que se han cargado, ¿no? A ver, buscar. ¿Dónde está? Es evidente que se resistió. Vale, perfecto. Escape. A ver. Vale. ¿Dónde está Henry? Unas huellas claramente visibles. El guardia que las dejó era demasiado pesado. Vale, vale, vale. Y había otro más por aquí, ¿no? ¿O no? Sí. Este cuerpo. Ah, este, 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 este. Buscar por aquí, a ver. Un cuchillo, ¿no? Un cuchillo ha fallado el blanco. Vale, perfecto. La trayectoria. Vamos a ver. ¿Esta quién es? ¿Sois los niños de Clara? Tienen al señor Henry. No pudimos evitarlo. Pero le di un mordisco a uno. Se lo han llevado en un carro rojo. Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas del carro. Se nota cómo se tambaleaba. Vale, entonces eso va a ser la señal. Vamos a coger un carrito prestado. A la héroes todos. Y investigar la desaparición. Vale, no. Quita. Escucha, pero si este también está pinchado. Sigue el carruaje. Vale, perfecto. Vale, salieron de por ahí. Siguieron por aquí. Siguieron por aquí. Por aquí. Ahora ya tiene otro surco totalmente distinto. Madre mía, tío. Conduce peor que yo, eh. También arrollan a la gente. Y destrucción de la propiedad pública. Creo que voy por el buen camino. Igual que yo, eh. No te vayas tú a alarmar por todo eso. Que yo conduzco bastante peor. Nada. A mí me dejáis en paz, eh. Vamos a hablar con esa mujer. A ver, mujer. Háblame. Háblame usted. Cuénteme. Ha estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Gente desagradable de todo tipo, de un lado para otro. Armados hasta los dientes. No me gusta. Vamos a ver, vamos a hablar con este tipejo. Sí, los vi sacar a alguien del carro después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. Vale, a la iglesia. ¿Está? ¿Está? Está aquí. ¿Esta quién es? A ver. Venir aquí, anda. Vamos a saquear. Once. Es que me hacen falta muchos cuchillos, tío. Vayamos a que me vayan a hacer falta. A ver, usted. Sí, sacaron a alguien del carro. Estaba como una cuba. Lo llevaron al patio de la iglesia. Puede que necesitase un sitio tranquilo para dormir la muna. Tío, ¿que me lo han drogado o qué? A ver, mata a los guardias con barriles colgantes. Mierda, tío. No me he dado cuenta. Tío, no me he dado cuenta, tío. Pero igualmente los barriles colgantes... Posiblemente sean dentro a lo mejor. Puede ser, ¿no? Es que no veo muchos barriles, ¿no? A lo mejor por ahí arriba, ¿no? No había... No. Vamos a seguir. Venga, vamos a seguir. Encuentra a Henry. Vale, vamos a ver. Pero lo de los barriles colgantes es que está más complicado, ¿no? Para hacerlo. A ver. Esa es la mujer que le acabamos de preguntar antes, ¿vale? Vamos a subirnos por ahí. Vamos a cargarnos a esa mujer. ¡Hostia, tío! Me he pasado. Me he pasado. Vamos a ver si subo por aquí. A ver. Chico. Lo de los guardias ya no lo voy a poder hacer, ¿eh? A no ser que me apare... A no ser que me empiecen a mí a aparecer más guardias. Lo de los guardias... Es que no sé... Es que no veo ni... 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 Los barriles colgantes no lo he visto, tío. Lo he leído muy tarde. Entonces... Tenemos que hablar con ese personaje, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Ahora, este muerto. Ah, que este no hay que matarlo. Vale, vale. Juraría que había cerrado esta puerta. Esto debería estar cerrado. Esos malditos niños la han vuelto a abrir. Seguro. A ver, a lo mejor... A lo mejor todavía no hemos llegado... No, no estamos... Estamos a tiempo de matar a los guardias con... Con eso, ¿no? Es que no sé. No veo yo por aquí la posibilidad de hacer ninguna muerte de esas. Entonces nos tenemos que meter, ¿no? De alguna manera. Pues venga. Por aquí dicen, ¿no? Tío, me han metido a mi Henry por aquí, ¿no? A ver. Por favor. Métese. Métase. Aquí puede haber barriles, tío. Tengo seis cuchillos. Y si no, las balas también... Las muy malas también lo hacen. Vamos a ver. Es que esto está complicado, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Ahí están, ahí están. Ahí están. Hostia, tío. Pues no me lo he podido cargar, ¿eh? Quería que estaba encima, ¿eh? No me lo he podido cargar, tío. Qué rabia, ¿eh? Qué mal. Qué mal. Solamente había uno, tío. Venga, a ver, a ver si... Me da más tiempo. No, si no, pues nada. La única posibilidad era esa. Venga, vamos a liberarlo. Uy, un cofre. Ay... Ay... Todavía podemos... Todavía podemos hacer lo de los guardias, vale. A ver, espérate. Por favor. Tío, quiero hacer... Quédese quieto, por favor. Vayamos a que haya guardias que pueda yo hacer pupa. No me vaya a romper a mí. Bien, 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 bien. Lo he conseguido, lo he conseguido. Sí, señor. Ahí está. Joder, pero qué cantidad de... Vámonos, una muerte doble. Vámonos, corre. Vámonos, Rooks. Ayudadme. Vámonos. Vámonos. ¿No? Henry, no te quedes ahí, mirando las flores. Por aquí. Bien, lo hemos conseguido. Que la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starric consiga el sudario. Hablaremos con el Maraja. Yo hablaré con el Maraja. Usted vaya a que le mire en la cabeza. Lamento que mi captura desbaratase tu plan. Estaría más seguro en el tren. Aunque halles la cripta, no puedes entrar en Buckingham sola. No estaré sola. Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. Ha quedado como un inútil, tío. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Has quedado ahí un poquillo mal, ¿sabes? No pasa nada. Tampoco... El hermano Jacob la acompañará a Buckingham. Pues chicos. Pues hemos terminado esta misión. Ha estado muy chula. Ha estado muy chula. La misión me ha gustado mucho. Pues chicos. Lo dicho. Hasta la próxima.